El rey, el Señor, ahora volvamos a ti y movimos a ti especiales, junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales, junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales, junto a ti, Señor. Hay momentos tan especiales, Señor, junto a ti, Señor. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. 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 En los que puedo sentir tu presencia, en los que puedo recostarme en ti. 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 En los que puedo ir. Solo en los que puedo recostarme en ti. En los que puedo recostarme en ti. En los que puedo recostarme en ti. En el nombre maravilloso, sí, Señor, en Jesús, es alabanza, es para ti, Dios, de los ejércitos, es para ti, Dios, de los ejércitos, en el nombre maravilloso, sí, Señor, en Jesús, es alabanza, es para ti, Dios, de los ejércitos, es para ti, Dios, de los ejércitos, en el nombre maravilloso, sí, Jesús, en el nombre maravilloso, sí, Jesús, Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Señor, dale sobrino de Palma al Toro Poderoso, y sana danza de adoración, lo que yo presto hoy Señor, en el nombre de Palma al Vivo, y 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 en el nombre de Palma al Vivo,